Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a explicar una nueva página que hemos incorporado al blog Llena Tus Bolsillos llamada GPT Planet una página que seguramente muchos de vosotros la conocéis es una página que lleva muchísimos años en línea es una página PTC donde por ver anuncios vamos a generar ingresos además como toda buena PTC tiene otras secciones adicionales que nos ayudan a incrementar las ganancias gracias a todas esas opciones que nos dan para sumar dinero GPT Planet como he explicado es una página que lleva desde el año 2010 es decir, lleva 10 años en línea y es una página que si no lo conocéis el administrador llamado Dimitros Cornelatos es una persona que lleva ya diferentes fauces es una persona que administra varias PTCs y es una persona que hasta el momento ha generado confianza la valoración que le doy a la página es de 5 de 5 acepta a todos los países mínimo de cobro es un dólar es muy bajo tiene un nivel de referidos y ganamos el 10% de lo que generen nuestros referidos formas de retirar el dinero tenemos Payer, Bitcoin, Skrill, Airtiem, Litecoin, Dash y Neteller y además también incorpora referidos rentados y como otra de las secciones interesantes Offerwalls, los muros de ofertas para registrarnos hay que podemos añadir información como todos los registros pues el nombre de usuario la contraseña el correo y hay un apartado muy muy importante como es la fecha de nacimiento que ya lo incorporan prácticamente todas las PTCs a la hora de retirar dinero nos piden o nos piden que tenemos que añadir la fecha de nacimiento si nosotros no hemos añadido una hemos añadido una de forma aleatoria y no la recordamos si no queréis poner la vuestra lo que tenéis que hacer es anotar en un cuaderno la fecha de nacimiento y utilizar esa fecha para todas las páginas PTC o cualquier página en general para tener esa información disponible y en el momento que la necesitéis y no la recordéis poder utilizarla ya que si no os lo conocéis no podréis retirar el dinero de las páginas bueno tenemos aquí GPT Planet en la parte de arriba tenemos el menú principal bueno esta es la pantalla principal de GPT Planet y nos diríamos como primera parte para ganar dinero es en VIEW ADS en VIEW ADS tenemos aquí todos los anuncios ¿cómo funcionan? muy sencillo si no conoces o no has visto ninguna vez una PTC tan solo tenéis que pulsar sobre la parte de arriba del anuncio se abre y va a empezar a cargarse y durante unos segundos se va a cargar esta barra vamos a estar en esta página no es necesario estar dentro de la página podemos cambiar de pestaña en cualquier momento que va a transcurrir el tiempo y cuando la barra llegue al final nos van a pedir resolver un sencillísimo CAPTCHA bueno pues aquí cuando nos aparecen estas imágenes la que tenemos que pulsar es la que está boca abajo que en este caso es esta pulsamos y una vez que hemos pulsado nos aparece el check de que ha sido validado nosotros cerraríamos y nos aparecería en transparente lo que viene siendo el anuncio que hemos visualizado y así pues iríamos viendo el resto de anuncios lo recomendable el mínimo son ver cuatro anuncios al día ya que si nosotros tenemos referidos es el mínimo que nos piden para poder cobrar las comisiones al día siguiente de todos los referidos que tengamos pues el funcionamiento es el mismo yo casi siempre recomiendo si no queréis trabajar al completo todos los anuncios es ver el mínimo que son estos cuatro anuncios y con eso ya bastaría para cobrar como he dicho las comisiones de los referidos que tengamos tenemos la sección de Airmon donde tenemos todos los muros de oferta por ejemplo pulsaríamos sobre One Ads que es uno de los más conocidos en la parte de arriba veis el top 15 de personas que más dinero ganan en estas secciones como podéis ver se pueden ganar bastantes ganancias se puede obtener bastantes ganancias en esta sección porque tenemos aquí encuestas más anuncios tareas descargas juegos y lo más importante siempre hacer los apartados gratuitos los apartados en los que no nos pidan introducir un número de teléfono un número de cuenta un dato en el cual puedan utilizarlo para cobrarnos algún tipo de cosa bueno pues el siguiente opción como siempre en todas las pts tenemos el gptgrid estaríamos durante unos segundos viendo un anuncio y podríamos ganar dos céntimos por si tenemos suerte pues es un extra porque tampoco no está mal y que podemos ir sumando ya contando también que el mínimo es de un dólar si vamos teniendo suerte podremos ir acercándonos cada vez más al mínimo de cobro la siguiente sección es ptsu ptsu es la sección donde hay otros usuarios que publican ofertas que nosotros tenemos que registrarnos o cumplir una serie de requisitos es decir puede ser que nos pidan ver anuncios durante x días registrarnos hacer cualquier acción en concreto y podemos ganar como estáis viendo pues 50 céntimos 25 25 dependiendo de la tarea pues así van a pagar y luego tenemos en la sección de referidos pues la sección donde podemos ver que tenemos la opción también de comprar referidos en este caso alquilarlos y venderlos que es otra opción que incorpora para cobrar tenemos la sección de withdraw tenemos que llegar al mínimo de un dólar para poder retirar como he explicado y bueno es así como funciona gptplanet una página con más de 10 años en línea funcionando y pagando y que tenemos disponible como he dicho de forma gratuita para todos los países del mundo espero que os haya servido y ayudado esta información cualquier duda sugerencia abajo en los comentarios y nos vamos viendo nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós